Hola que tal chicos y chicas, espero que tengan un excelente día, yo soy Cruz Henry y bienvenido a un video más Mis amigos el video de hoy se va a tratar del que le vamos a cambiar los LED a mi Yamaha R3 No quería cambiárselo pero como ha ido pasando los años la tecnología ha avanzado Por ejemplo esos LED que traigo son de dos LED, o sea dos caras y aquí tengo unos nuevos LED que son de cuatro caras Y cada cara tiene un LED y eso es lo que me ha gustado De hecho había yo encontrado unos LED de seis caras pero la verdad no me gustó el diseño Aquí le voy a dejar una foto y también estuve investigando sobre qué tipo de LED le caben a la Yamaha R3 Y que tenga mayor intensidad de iluminación Aquí tengo la cajita y esta es la marca del LED que acabo de comprar Ok amigos aquí tengo una información del LED, es un par de LED con cuatro caras Y cada cara tiene un LED como ya le había comentado y tiene de doce mil iluminación Seis mil K y la versión de este LED para que le entre a la Yamaha R3 es H7 Ok amigos ahora vamos a proceder a destapar los LED Aquí tengo los LED amigos Estos son los LED que le compré a la R3 La verdad a mí me gustó el diseño no sé ustedes Tiene un pequeño ventilador Algo también que se me pasó amigo encontré unos LED que tiene un balastro Pero la verdad yo no quería esos LED con el balastro porque como estos LED que tienen que ir adentro de la recámara del faro de la R3 Tiene que ir tapado por lo tanto un balastro no sería ideal porque el balastro tiene que ir afuera No cabe adentro de la recámara del faro de la Yamaha R3 Por eso me vi la opción de comprarme este que solamente es conectado así como el que tengo ahí La cajita trae un manual o información pero viene en inglés Aquí tenemos los dibujitos que los dibujitos hablan por sí solos pero viene en inglés Así que más amigos vamos a iniciar el proceso de instalación del LED Ah pero antes de eso encender la Yamaha R3 Esos son la luz baja y estas son la luz alta Voy a enfocarlo así como se ve para que vean ustedes la intensidad de la iluminación que tienen estos foquitos LED Ahorita voy a instalar esto y vamos a ver la intensidad de los foquitos LED o bombillos LED como ustedes quieran llamarles amigos Ok amigos para poner el foquito tenemos que destapar la tapita Se le va a ver extraño ver el diseño de mi tapita pero es una modificación que le hice a la Yamaha R3 Le voy a dejar aquí el video y al final del video va a estar el enlace La verdad si me fue muy útil porque es la única manera que pude yo poner ese foquito LED Así ya vamos a quitar el foquito LED Listo amigos aquí tengo el foquito LED El foquito LED va agarrado con un cincho amigo que le puse y veo que el cincho se soportó el calentamiento del foco Porque la pieza que lleva para sujetar el bombillo no cabe con esto De hecho ahí lo traje voy a ver si con los nuevos LED cabe Voy a encender aquí el foquito para que veamos la intensidad Esta es la intensidad amigos vemos como les había comentado Tiene una cara y dos caras que cara a cara tiene un foquito LED Así que ya vamos a quitarlo Vamos a proceder a quitarle también el otro de una vez Chin se me cayó el foquito Ok amigos ya tenemos aquí el último foquito Ok amigos aquí tengo la pieza que sujeta el LED La pieza original que es el alambrito Pero veo que igual sería el mismo problemita Así que voy a tener que recurrir a poner el cincho igual Así que vamos a ponerlo Antes de ponerlo bien amigos voy a agarrar este Lo voy a conectar y vamos a checar su intensidad de luz Esta es la intensidad de luz amigos y tiene cuatro caras Está dando vuelta el ventilador Ahorita si ya lo voy a poner Lo que no me gustó de esto LED amigos creo que ya viene ya debidamente modificado a la instalación del faro Que esto no se mueve veo que aquí tiene un pegamento incluso lo siento con mi uña y es un pegamento Y en las comparaciones de estos foquitos si da vuelta aquí Te lo voy a dar vuelta Miren Da vuelta Y esto sirve para enfocar bien adentro en el faro En este caso con este no existe esta configuración por así decirlo Aquí tengo el cincho amigos que voy a agarrar Con el cincho voy a sujetar el LED Ok amigos estoy tardando bastante por poner los foquitos LED Voy a cortar el video y cuando ya tenga instalados los dos LED Hacemos la prueba Ok mis amigos estoy tardando demasiado para poner los foquitos LED Me acordé que la otra vez que hice la instalación Quité todo estos plásticos así que lo voy a quitar Así que manos a la obra Bueno amigos creo que nada más es con este Vamos a quitar este Y vamos a quitar un tornillito que está aquí No puedo amigos Aquí entraría pero no puedo meterlo Estoy batallando muchísimo Ok amigos tardé bastante pero ya lo puse Vean como quedó Así quedó sujeto amigo con el cincho Tuve que usar tres Uno va sujeto ahí En el tornillo Y el otro va acá abajo Obviamente lo está tapando el ventilador Pero esta parte ya quedó Ahorita lo que voy a hacer lo voy a enchufar Y voy a acomodar los cables por dentro Ahorita voy a meter la tapita Listo, ya quedó Y vamos con el otro Primero voy a poner esta parte Ok mis amigos Ahora si vamos a destapar al igual esta parte Vamos a quitar el tornillo y plástico Para poner el otro fusquito LED Ahora si amigos vamos a poner el fusquito LED Algo que me llamó la curiosidad amigo es esta capucha Que protege como unos circuitos ahí de LED Es algo que nunca había visto en unos LED así Y vamos a usar tres cinchos igual Ok amigos voy a instalar el otro fusquito LED con unos cinchos Como está muy cerradito de este espacio Lo instalo y ahorita regresamos Ok mis amigos ya quedó instalado el fusquito LED Ahorita voy a poner lo demás plástico Y haremos una serie de pruebas Ok amigos ya quedó Y ahora voy a poner este Pero hay que ver que estén bien conectados los cables Ok mis amigos ya terminamos de instalar los LED Ahorita la voy a encender Estas son las bajas Y estas son las altas Ok amigos Estas son las demostraciones en el día de los LED Ok amigos Voy a hacer una comparación Ahorita voy a poner un video en modo nocturno Con los anteriores LED Así que a rodar video Pues muy bien amigos Ya estamos aquí en un puente El puente del Carmen Aquí ahorita traigo las luces Bajas nada más Un foco encendido Ahorita que pase el carro que viene Ya voy a encender el segundo foco No sé ustedes Pero a mi me parece una buena iluminación Se ve bien Ahorita voy a apagar Todos los focos Para ver en que tan oscuro está Si está algo oscuro A mi me parece bien Voy a volver a encender el segundo foco Las altas A mi me parece bien Miren que bonito se ve Ciudad del Carmen De noche Ya parece ser No le lastima las luces Los autos que ven enfrente Traigo las luces altas Y las luces bajas La luz encendida Y se ve bien la verdad La carretera Me gustó Para nada me dan señales de baja y alta De indicación Que le molesta la luz alta Ok me lo olvido Que acaba de ver Son los LED anteriores Chicas y chicos Antes de continuar con el video Si no estás suscrito Les invito a que se suscriban al canal Y presionen la campanita Para recibir notificaciones Sobre todos los videos nuevos Les invito también A que vean mi otro video Para que se entretengan Diviertan Comenten Y compartan con sus amigos Gracias Y sin más que decir A rodar video Y ahorita voy a poner La demostración De los LED nuevo Que acabo de poner ahorita Así que a rodar video Ok chicas y chicos Vamos a hacer la prueba Con unos foquitos LED De cuatro caras Tengo que comentarles amigos Que el video anterior Es la grabación Anterior De este video Que ahorita van a aparecer En pantalla Y que al final De este video Voy a dejar el enlace Es el video Que grabé con la cámara Eken Porque el video Que vi yo grabado Con la cámara GoPro Desgraciadamente Lo borré Estuve borrando Ciertos archivos Y borré demasiado Pero creí Que había yo Respaldado El video O sea La carpeta Que estaba yo Trabajando De los videos Y desgraciadamente No lo guardé El video Que acaban de ver De los LED De dos caras Es el video anterior Con la cámara grabada Con la cámara Eken Tenemos un trailer Atrás Y cuando hay trailer Atrás Hay que Pégarlo mucho A la derecha Para que el conductor Del trailer Nos vea Acuérdense que Los conductores De trailer Tienen demasiado Punto ciego No hay que ponernos Ni muy cerca Porque no nos ven Ya no hice La grabación De nuevo Porque los LED Ya los vendí Ya no los tengo Ahorita Así que tengo Que hacer la grabación Otra vez Borré el video De los LED De cuatro caras Y de los LED De dos caras Así que por esa parte Disculpen amigos Un ratito más Llegamos al puente Ya finalmente Vamos a hacer la prueba Con los LED De cuatro caras Voy a esperar Que se me adelante El de la camioneta Ok Ahorita En este momento Amigos Llevo Las luces bajas Ahorita Que pasen Los trailers Y los autos Voy a prender La luz alta Ahorita Son luces Altas Con las bajas Como lo ven Pues yo digo Que si Yo digo Que hay Un poquito De diferencia Como que si Alumbra más Que los LED De dos caras Ok Ya no tengo nada Voy a apagar Luz baja Y dejaré Solamente La luz alta Para que vean Que está Totalmente oscuro Ahorita voy a prender Las dos luces Dejen Dejen su comentario Si alcanzan A ver La diferencia De los LED Acuérdense Que el otro video Es la grabación Con la cámara Es que Es que Hay que darle paso A esos trailers Grandísimos Ok El video Que acaban De ver Son La demostración De estos nuevos LED Dejenme en su comentario Cual LED Alumbra muchísimo Más bien Yo no sabría decirlo Ahorita En este momento Porque estoy apenas Grabando el video A rato En la noche Voy a salir Y voy a probar La Yamaha R3 En el mismo puente Que acaban de ver Ustedes Para ver como se ve Pero ahorita Ustedes ya vieron La demostración Antes de terminar El video Amigos Voy a mandar Saludos A unos amigos Que me han pedido Que le manden Saludos A mis videos El primer saludo Amigos Se lo voy a dejar Aquí Este bro Nos está viendo Desde Ixmi Quilpán Y se llama Auron Martínez Muchísimas gracias Bro por tu apoyo Te mando un saludo Un fuerte abrazo Gracias El siguiente saludo Es a nombre De Manuel González Muchísimas gracias Por tu apoyo Saludos Y un fuerte abrazo Esos son los saludos De este video Amigos Muchísimas gracias En general Por ver este video Nos vemos En el siguiente video Y ahorita Voy a instalar Una pieza más A la Yamaha R3 Que es esto Así que Nos vemos En el próximo video Bye ¡Suscríbete!